señores tenemos tensión tensión internacional con el acontecimiento del avión tucano que violó espacio aéreo paraguayo sin autorización ya hay noticia nacional el hecho de que un tucano que venía desde brasil y supuestamente se dirigía o supuestamente no se dirigía hacia chile porque ya llegó a chile a una feria que hay allá una exhibición pasó sin permiso y violó espacio aéreo en paraguay este avión maracayo fue interceptado por otros dos aviones tucanos del citado país y dirigido por el comandante tengo el nombre aquí déjame leerlo brevemente para poner en contexto el coronel víctor urda pilleta fue el encargado de dirigir que ese avión dominicano aterrizara en paraguay por no contar con plan de vuelo ni con permiso ni autorización para utilizar el espacio aéreo paraguayo que sucede cuando detienen al avión al tucano en territorio de paraguay se tocan se topan con la sorpresa de que aparte de todo el piloto es un civil ni siquiera militar es de nacionalidad argentina que está pilotando este avión militar mira el contexto un avión militar dominicano viola el espacio aéreo paraguayo no tiene permiso no tiene plan de vuelo y está pilotado por un civil boom que un civil argentino argentino que es importante también la nacionalidad porque esta gente argentina paraguay uruguay de brasil así oye la ruta de brasil paraguay va para chile entonces se toma con eso la milicia paraguaya no espérate que comunicarse con el país de la bandera que tiene la aeronave dominicana tan que sucede no hay la explicación que va para chile que mandan el plan de vuelo inclusive cuál es la explicación de que iba para una a participar a una feria en chile en chile y va para chile y pasa la ruta por ahí entonces la pregunta es porque no se informa que va a cruzar por espacio aéreo de paraguay para solicitar el debido permiso cuando hace tu ruta de tu plan de vuelo tú sabes por dónde va y para dónde va entonces si no se solicitó el permiso paraguay los indicios dice bueno usted no quería que se supiera que estaban por ahí sólo lo que se advierte no lo que se deduce por lógica pero que sucede maracayo solicitan a dominicana que que regla que regule todo esto se manda la solicitud se da las explicaciones del lugar se contactan de estado a estado a través de los cuerpos militares se subsana es el término que más se usa aquí en el medio americano sin embargo luego de todo esto que el coronel que yo acabo de citar de las fuerzas militares víctor una pilleta dijo ya había dicho públicamente que esa aeronave no contaba con ningún permiso y que invadió espacio aéreo paraguayo luego de eso entonces entrevistan a el señor aguilera rubén aguilera quién es rubén aguilera rubén aguilera es el director del del dinar la dirección nacional aeronáutica paraguaya porque este fue el comandante del coronel de momento que estaba en la base que hizo la acción de importe inmediatamente reporta al jefe a la máxima autoridad aeronáutica que es rubén aguilar que dice él en un medio de comunicación también cuando lo abordan dice bueno aquí lo 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 extraño sospechoso es que esa nave aparte de todo aparte de lo de lo irregular de que no tenga un plan de vuelo ni contará con el permiso previo cuando detienen al piloto que lo retuvieron en la tarde y los despacharon al otro día por la mañana es que era un civil entonces dice le pregunta el entrevistador y qué implicaciones tiene la de a no verse de no haber desresado ese ese avión cuando se le dio la orden escoltado por los otros dos tucanos que hay que aterrizar y decir bueno evidentemente un conflicto diplomático porque esa aeronave no contaba con el permiso y tú sabes entonces y que no es una no es un avión comercial no es un avión de pasajeros es un avión militar militar de guerra para colombia exactamente entonces que es el gran tema o sea si es un avión comercial que se tuvo que de viajarse o sea cualquier irrealidad que también se presta para lo mismo lo que están pensando que pudiera pasar pero aquí hay un tema ya que implica directamente al gobierno dominicano porque es una aeronave militar entonces que dice que dice aguilera bueno el hecho de que también aparte de todo sea un civil el que tuviera pilotando este avión llama suficacia y el gobierno dominicano tendrá que dar una explicación al respecto que está diciendo con eso está siendo diplomático no y eso se arregló no nos informaron que iba para una feria y que todo pasó bien ya se le dio el permiso de lugar y por eso se le permitió continuar su vuelo al otro día por la mañana y ya llegó a chile ya le dieron una veta en chile para participar en la feria me entiendes dice el pero dominicano tendrá que dar una explicación está siendo diplomático ante las cámaras pero evidentemente que hay un va a haber o haya un comunicado desde paraguay al republicano de que tiene que haber una investigación profunda claro de todo lo que detuvo ese trayecto de por qué salió de brasil para chile sin avisarle a paraguay por qué utilizó espacio aéreo paraguayo que se haga una investigación profunda si el plan no era aterrizar en paraguay a otra cosa y como se atrapó de camino se siguió con el plan con el con el historietel y no si no agarran y que vamos para la feria porque aquí tenemos que lo cubrar obligatoriamente porque si usted no tiene ningún problema ni va a ninguna nave extraño porque usted va clandestinamente a invadir el espacio aéreo de otro país sin decir nada sin avisar inclusive aquí yo vi que empezaron algunos troles de esos que mandan a justificar y defender noticias no porque esa noticia falsa que no era un tucano nada era un jefe que si yo que eso no tiene sentido porque eso no va a volar cuatro mil kilómetros y ahora qué van a decir porque ya lo dijo el coronel lo dijo el director del dinar aguilera oficializado y ya aquí en noticia nacional de que ciertamente fue un tucano dominicano que voló desde brasil y con ruta a chile y pasó por paraguay entiende el conflicto aquí entonces qué es lo que yo le agrego a esto lo actualizo de ayer a hoy el la dificultad que podría traerle eso al gobierno dominicano al presidente abinader a propósito de su campaña electoral porque nosotros tenemos aquí una dificultad diplomática internacional de como de política internacional con el tema haitiano para que estamos en contacto de cuestionamiento de cómo tratamos los haitianos de las cosas que hacemos evidentemente de que si somos transparentes o no con él con el respeto a los derechos humanos de los nacionales haitianos tenemos que crear la confianza de la comunidad internacional para eso y ahora mismo se destapa de que hoy es lo que viene cae preso y culpable y ya es sentenciado 16 años un narcotraficante perteneciente al partido de gobierno que sigue siendo perremenista que hay otros implicados del partido de gobierno inclusive un funcionario que fue destituido luego de que fue apresado en un caso también de narco y para colmo ahora aparece una aeronave militar evidentemente de alguna forma autorizada por el gobierno para que vuele de manera sospechosa desde Brasil hacia Chile violando espacios aéreos de Paraguay si esta aeronave en Paraguay ese coronel no la detectan y no la hacen aterrizar no es verdad que iban a pasar información a Paraguay de que se hagan un avión a pasar por ahí dominicana que hace un avión dominicano como un moto concho como un carro de concho como nos dieron en la entrevista verdad desde Brasil viajando para Chile pasando por Paraguay cuando se supone que debe estar aquí en dominicana combatiendo precisamente el flagelo del narcotráfico que para eso fue que se adquirieron los supertucanos como se explica eso como lo explica el presidente y han hecho mutis esa noticia hoy ya amaneció en todos los medios dominicanos pero ayer que fue noticia internacional aquí no se había dicho nada básicamente cuando yo me entre la noticia por medios internacionales que lo publico que lo comparte se ve el cuestionamiento en las redes entonces después luego que se hace eco los medios de comunicación nacionales aquí la diplomacia dominicana el presidente de la república el canciller va a tener que dar una explicación va a tener que dar una explicación porque Paraguay se la va a exigir Paraguay se la va a exigir esa explicación y Brasil también va a tener que responder y nosotros vamos a tener que tener las cuentas claras con Brasil porque un avión militar de guerra supertucano dominicano que hacía en Brasil ah no se compró Brasil mantenimiento transparente en eso y porque de Brasil no vuelo a Dominicana vuela o es para Chile ah por la feria ok y porque pasa por Paraguay sin avisar que va por Paraguay si eso va a ser un problema porque el gobierno brasileño también como tú dices va a tener que dar una explicación porque el plan de vuelo se tuvo que diseñar desde desde Brasil supongo entonces hay que ver las autoridades brasileñas van a tener que decir bueno nosotros planificamos el plan de vuelo sin que sin la violación del espacio aéreo paraguayo es lo que va a decir era de aquí para Chile que iban directo si él se desvió para Paraguay fue el problema del piloto es lo único del piloto bueno y un piloto civil va a tomar la decisión de desviarse para coger para un espacio de un país que sabe que le pueden meter dos misiles en la cabeza rápidamente sin una orden sin una estrategia sin que lo estuvieran esperando es lo que te digo o sea aquí van a tener hablar mentiras de comer pescado hay que tener mucho cuidado y también a Chile va a tener que responder de si tenía ese plan de vuelo ya listo o sea recibido de que iban a recibir una nave desde Brasil a Chile pero tú sabes que lo que más me llama suspicacia es el hecho de lo que tú dices los troll y los bot que inmediatamente salen a desmentir la noticia y a tirarla como noticia falsa todos nosotros sabemos aquí que esos troll y esos bot el PRM tiene granjas de esos señores desde la campaña del 2020 cuando le ganó la lucha al PLD en las redes sociales era una lucha de bot y troll la ganó el PRM el PRM invirtió mucho más en ese en ese sistema de comunicación entonces el hecho de que estos troll y estos bot se activaran para negar esa mentira perdón para negar esa noticia ahí está la intención de que el gobierno no quería que esto se supiera porque vamos si fue un error bueno fue un error un percance la aeronave sintió que no podía llegar a Chile y forzosamente iba a aterrizar un error porque poner a sus bot a desmentir eso y a tratar de desacreditar esa noticia como que era falsa hay 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 algo raro también algo raro señores de que quien se acordaba de los tucanos nadie se acordaba de los tucanos y los tucanos cuando tú hablas de tucanos tú piensas en Leonel Fernández y en el soborno y en los cuartos que se roban ahí está pendiente en la justicia de eso tú piensas inmediatamente en eso y ahora también eso va a estar en la palestra si no yo sabes que yo he dicho eso hay muchos puntos de vista de donde ver este asunto esta noticia si realmente es algo que va a afectar al gobierno capitalizar el desastre o si es algo que fue adrede estamos señores a un mes y medio de campaña aquí van a tirar parte y parte van a tirar todo no tú has traído a la mesa algo algo muy interesante porque yo lo he dicho o sea lo hemos visto con el tema de paliza pero ahora de tú hacer eso con esos tucanos de supuestamente sin sin ese permiso para que los tucanos sean noticia y que le den ese giro los tucanos verdad que son ladrones esta gente de Leonel sería una forma de cómo traer a Leonel al ruedo de que el gobierno de alguna forma le pueda meter mano ya que no puede hacerlo por el tema de los sometimientos judiciales porque se le pasó el tiempo para afectarlo electoralmente en ese sentido ahora bien Marcayo lo que es ineludible ahora mismo es una explicación verdad diplomática de comunicación internacional donde se establezca que la que esa aeronave militar tiene una justificación previa de por qué estaba en Brasil que Brasil tiene información y tiene el plan de vuelo de esa aeronave militar desde su país hasta Chile que Chile tiene la información de que la iba a recibir ¿no? entonces aquí Paraguay es que va a solicitarle no solamente Dominicana analiza esto porque Dominicana podrá darle su versión de los hechos pero Chile le va a pedir una versión la versión con su relación diplomática particular a Paraguay a Chile y su información se va a pedir de manera directa a Brasil y que Dominicana dé su versión y Paraguay va a armar sus propias conclusiones ahora lo que indague lo que investigue lo que arroje esa información esa investigación que vaya a hacer Paraguay va a ser consona con la versión que dé la República Dominicana el presidente Vignader hablará de eso antes de las elecciones yo no creo el canciller hablará de eso yo no creo antes de las elecciones y sería muy irresponsable porque estamos hablando de que qué tiempo falta para las elecciones de mayo es más de un mes que falta y esto pasó ahora ayer antes de ayer y esto es un conflicto esto es un se puede convertir en un conflicto diplomático importante en Latinoamérica en el Caribe con tres países tres países que tú sabes tú sabes muy bien cuál es la situación política en el tema del narco vamos a estar claros que eso es lo que eso es lo que trae por los pelos esta aeronave así clandestinamente volando en qué situación está Brasil con el tema del narco en qué situación está Chile Paraguay y la República Dominicana no y también el dato de que Paraguay se unió a México y a Colombia como los países donde el crimen organizado tiene más más presencia y una de las cosas y una de las ventajas que tiene Paraguay frente a México y a Colombia es que Paraguay es un país de bajo perfil Paraguay no es un país donde incluso en su en su misma región es noticia imagínate en esta región es más tú sales ahí y hay muchas personas que ni siquiera saben dónde está Paraguay es de muy bajo perfil y en los en los rankings de crimen organizado te digo que en el pasado año 2023 según reportaje de la BBC sale Paraguay como que se une a México y a Colombia como uno de los países donde hay mayor crimen organizado eso también influye en esto que estamos contando aquí en lo que hace un avión tucano violando espacio aéreo paraguayo si eso eso es aquí la noticia y la repercusión que vaya a tener eso no la vamos a ver por todo esto porque a todo esto como estamos hablando de avión y de viajes clandestinos y de que está buscando en otros países y de que cae sobre la mesa sobre la parte de todo el mundo de una vez piensa en el narco evidentemente entrega reconexión búsqueda hasta del lavado ¿no? ¿cuál va a ser la reacción de los Estados Unidos con esta situación? ¿cuál va a ser la reacción? porque estamos hablando que eso se destapa por allá pero eso ¿a quién afecta? afecta directamente a los intereses norteamericanos porque toda esa mercancía el destino principal de toda esa mercancía siempre es los Estados Unidos y los Estados Unidos es ñoña con ese tema y yo te repito aquí tenemos el tema del narco de lo que se ha desmontado actualmente con el tema del narcotráfico con el poder que ha tenido este crimen organizado en la República Dominicana el poder político que ha estado ganando y los casos que se están atacando internacionalmente como ya hablamos del de Miguel Gutiérrez y otros que vienen sonando entonces mira lo que dice el Estado ¿qué va a pensar? bueno se supone que estamos ganando la batalla en Dominicana con relación al narcotráfico se supone ¿por qué? porque aunque en el partido de gobierno se infiltraron mucho lo estamos agarrando ¿verdad? lo estamos detraditando ya tenemos uno sentenciado ya vamos por el camino correcto y se destapa pim pum un vuelo clandestino entre los países que es más suena con el tema del narcotráfico y en un avión militar porque ni siquiera te repito como tú bien dices ni siquiera un avión comercial un avión militar con autorización del gobierno a que se a que en esa ruta demasiada demasiada casualidad señores aquí tienen que estar habiendo unos movimientos y un corre-corre y un juidero señores con este caso de Miguel Gutiérrez que ustedes no se imaginan eso de que sale un avión tucano violando espacios de otro país eso es lo de menos aquí tienen que estar moviendo muchísimas cosas señores encondiendo muchísimas cosas si no es ineludible ahora ahora pienso yo pienso yo que el presidente no se tiene que hablar hoy en la semanal supongo que va a tocar el tema supongo que algún periodista le va a preguntar su parecer con respecto a eso muchos advierten que el presidente va a decir que no tiene conocimiento de eso de esas naves que estaba volando como ha dicho en otras ocasiones para salir del momentum pero lo que para mi es ineludible hoy es que el presidente se refiere a ese tema porque por lo menos no va a faltar que algún periodista se lo cuestione porque ya todos los medios yo he revisado al día de hoy todos los medios noticias SIN el portal de Nuria el listín diario el periódico hoy el día el nacional el nuevo diario diario libre estoy diciendo en todos los sitios que la vi la noticia porque me puse a revisarla en el portal de noticias de cabada todos esos medios de comunicaciones ya están haciendo referencia a noticias tienen una nota copy paste que le mandaron o sea tienen una nota copy paste de que se intercepta el avión tucano dominicano en espacio que violó el espacio aéreo paraguayo que iba para que deja claro la nota de prensa si el avión fue volando si violó el espacio aéreo paraguayo y fue detenido allá por eso pero ya lo despacharon porque ese avión iba de Brasil hacia Chile para la feria eso deja claro la nota o sea todo lo que está pasando nos dice verdad que llegó donde aceptaron no tenía plan de vuelo pero hay la nota de prensa que circula aquí en todos los medios dice que el avión iba de Brasil a Chile para la feria o sea que no era más raro lo deja tácito vamos a ver quien es el periodista que le pregunta al presidente al presidente hable de ese caso a ver si se supone que se van a hacer en la semanal yo ahorita salgo de aquí a ver la respuesta del presidente vamos a esperar eso señores muchas gracias porque ya somos 24.500 en la quinta pata gracias por todo el apoyo muchas personas que están desde el inicio allí no solamente viendo los videos sino dándole a me gusta y comentando Mario Herrera Edwin Cruz José Maracayo Edwin Cruz Edwin Cruz Edwin Cruz Edwin Cruz